Los paños de mercadona para secar la vajilla. A mí me encanta, yo le doy muchas funciones. Aparte de secarme la vajilla, que me la deja espectacular, te voy a enseñar cómo. Los fogones de la cocina. La mía es de base de cristal y le pulverizo mi mezcla para limpiar los cristales y le paso la valleta y queda espectacular. Para limpieza de los cristales, también es perfecta. Que siempre te queda el gurre en fregón en los espejos, utilizará para limpiar los espejos. Y luego ya, utilizando mi limpiador para los muebles como atrapapolvo, es espectacular.